Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido ¿Hora de que pongan el operativo en marcha? Lo tengo claro señor Entonces ya todos estamos organizados, tú sales y nosotros te cubrimos Nos tenemos que sacrificar nosotros por problemas tuyos Preparen el machín Tú a mí no me hablas así bato, ¿eh? Que la liebre va a brindar Vieron al menar, Diego y el español de él que hablaban Llegó la hora, ya se armó la machaca a todos Arre El Señor El próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Ahora Aurelio tiene a Aldemar entre la espada y la pared Ya que este tiene a su hija Y este tendrá que ceder a lo que Aurelio quiera Y es que ahora Aurelio le ha pedido a Aldemar que quiere su cabeza por la de su hija Pero Aldemar tiene un as bajo la manga Y es que este se estará reuniendo con el cabo y con Alfaro para hacerle un frente a Aurelio Pero Aurelio no estará dispuesto a nada Y este le dirá que si da un paso en falso Su hija correrá peligro de muerte Aurelio está dispuesto a hacer lo que sea Por este cobrar venganza en contra de Aldemar y del cabo Y es que Aurelio tiene todo claro sobre lo que podría pasar Si este da un paso en falso Ahora Belén sabe de qué es capaz Aurelio Y se siente muy preocupada Al ver de que Aurelio tiene todo bajo su control Y que lo tiene a ellos entre la espada y la pared Sin poder hacer nada ¿Qué pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9? No te lo pierdas Esto estará por verse No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejan tus likes y tus comentarios Hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!